Banda que se funda en el año 1999 Que hoy en día, en toda una realidad y una de las mayores formaciones A nivel de ciudad, a nivel de calidad y de vida Las manchas que van a interpretar están con sal de madre Y tiene en escenario a tu compás cautivo Un sueño que funcione mañana a ver que viven La orden de Santiago y la atención ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!